Estamos aproximadamente a 8 kilómetros de la planta general Belgrano, que es donde se inició el túnel. Y el hito que vamos a presenciar hoy es la salida de la tunelera en este pozo central. Esta obra es parte de lo que se denomina el sistema Agua Sur. El sistema Agua Sur es un conjunto de 10 mega obras, empezando desde una nueva toma en el río de la Plata, aproximadamente unos 500 metros más adentro que el actual. El río subterráneo donde estamos hoy, que llega hasta la localidad de Esteban Echeverría, aproximadamente son 23 kilómetros de recorrido. Y desde las estaciones elevadoras van a salir las cañerías de impulsión, que va a llegar hasta las localidades en donde va a estar disponible para hacer la expansión o mejorar el servicio actual. Estamos en la construcción de un río subterráneo. Este es un momento importante, es un hito. Estamos concluyendo el primer tramo, que son aproximadamente 8 kilómetros de río subterráneo, que van desde la planta potabilizadora General Belgrano hasta este pozo de llegada de la primer TDM, que se llama EVA. Estamos hablando de un conducto que tiene 3,90 metros, 3.900 milímetros de diámetro interno, y está construido con dobelas de hormigón armado H50. Estamos concluyendo el túnel aproximadamente en agosto-septiembre del 2024.